Hola, soy Víctor, soy portero y tengo muchas ganas de conocer a Federico Vilar para preguntarle qué necesito para ser un gran futbolista. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder llegar a donde estás tú parado, tanto dentro como fuera de la cancha, para poder llegar a ser un futbolista dentro y fuera de la cancha? Bueno, creo que no hay una clave en particular, sino que hay un montón de factores que tienes que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Pero me parece algo muy importante es la convicción en lo que estás haciendo. El saber que para ser un futbolista profesional vas a tener una vida diferente al resto quizá de tus amigos en común. Que tenés que tener una dedicación constante, y no solo en lo que respecta al fútbol, sino que también en la vida diaria para el crecimiento en todos los aspectos, ya sea en el aspecto físico, en el aspecto alimenticio, y en un montón de factores que tendrás que ir desarrollando para poder ser un arqueólogo profesional y mantenerte por mucho tiempo. ¿Llega un momento en el que yo te veo jugar y matas balones de pecho y cortas cientos en la mano? ¿Llega un momento en el que Federico Villar dice por poquito y no me sale? ¿Llega un momento en el que llegas a sentir que por un milímetro igual no sale la jugada? No, y las jugadas se dan y son en fracciones de segundo, entonces normalmente cuando pasa algo así lo haces porque estás convencido y porque estás con confianza dentro del partido, y bueno, eso te ayuda a poder realizarlo. Y no pienso en que me puede llegar a salir mal. Entonces, digo, hay que estar con esa tranquilidad y con ese deseo de poder hacer algo diferente, pero bueno, tampoco hay que excederse en ciertos momentos. Sí, porque bueno, un delantero finalmente puede intentar tirar gol, falla y no pasa nada, o un medio puede hacer una finta, no le sale y no pasa, es muy difícil que trasciende esa jugada, pero un portero intenta algo como lo que tú haces, falla. Sí, para ser alquero hay que, como decían en la nota anterior, aprender a convivir en esa delgada línea que está entre el éxito y el fracaso, pero no por ello vas a dejar de hacer lo que estás convencido. Y yo digo, somos arqueros y no por ello no vas a poder hacer lo que hace otro jugador. Es decir, si podés bajar la plata con el pecho, como lo hace cualquier jugador, no veo por qué no lo puedas hacer. Entonces, mucha gente lo nota como algo riesgoso, pero yo creo que es parte del juego mismo. Bueno, pues esas eran mis dudas. Mucho gusto y bueno, te deseo lo mejor en tu carrera y que puedas llegar a ser arqueo profesional. Gracias a Futbología, Federico Larr me respondió, me dio unos consejos y tengo mi libro y mis guantes. Estoy firmado por Federico Larr.